... Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Simplemente mi labor aquí es presentar a la ponente, que es Pilar Machín. Su ponencia va a ser Atrapados en la Ruta de los Balcanes, las barracas de Trae. Pilar es una voluntaria cántabra, médico de familia, de colindres, que es la segunda vez que se desplaza a campos de refugiados. Justo hace un año, durante estos días, estuvo en los campos de refugiados de Rizona, en Grecia. Pudo ver un poquitín las necesidades y valorar un poquitín la realidad de los refugiados en esa zona. La urgencia, precisamente, de la demanda humanitaria y el incumplimiento que, sistemáticamente, Europa está haciendo de ese principio fundacional del que siempre hablamos, pero que cada vez los políticos cumplen menos, del fracaso institucional también de la construcción europea, que de alguna manera marca un poquitín también el fracaso de una sociedad que solo se miraba a su propio ombligo. Pilar estuvo colaborando, estuvo viendo la realidad de lo que allí sucedía, trae testimonio de lo que sucedía allí, pero también durante este año ha decidido ir al campo de las barracas en Serbia, en Belgrado. Un campo que luego ya nos comentará, está en proceso de desmantelación, ha sido desmantelado, donde el perfil ya de refugiado, la palabra refugiado no es, y quizás no es muy adecuado utilizarla, porque son personas que buscan refugio, que tienen derecho de refugiado, pero son refugiados porque ese derecho internacional no es reconocido. Y también sirve para mostrar también el perfil de una nueva realidad de personas que se están llevando a las puertas de Europa, personas que igual no cumplen jurídicamente el estatuto de refugiado, pero son personas que también tienen esa necesidad humanitaria de ser acogidos, como es el caso de los campos en los que ha estado Pilar, donde la población era fundamentalmente hombres, pakistanis y afganos. O sea que, según la Unión Europea, en sus propios países de origen son países seguros, con lo cual no tienen derecho al estatuto de refugiado, como os comentará Pilar. Muestra también un poquitín el vacío legal y la poca cobertura institucional de los gobiernos, no solo europeos, sino de los gobiernos de la zona, y que esas personas están, de alguna manera, en tierra de nadie. Y como decía el dos Jusley, ya no podemos mirar a otro lado. Pilar es de esas personas, igual que José Vicente, que está aquí, de esas personas que han decidido no mirar a otro lado, que han decidido ir, dar testimonio, colaborar, y también trabajar en el tejido social de las zonas donde viven. Zonas como Cantabria, donde desde que ha empezado la crisis de los refugiados, vemos cómo han proliferado aquellas asociaciones en defensa de los derechos de los refugiados, de las personas migrantes, de lo que pasa en Europa, de lo que pasa también en el sur de España, en la frontera con África. Son personas como dentro de Cantabria Actúa, dentro de Pasaje Seguro Santander, dentro de diferentes asociaciones. Están dando una respuesta que las instituciones son incapaces de dar. Entonces vemos cómo hay dos Europas, la Europa institucional, la Europa de los capitales, la Europa que convierte a las personas en mercancía, y la Europa de las personas, que se niega a hacer ese seguidismo completamente deshumanizador, en una crisis que no tenía precedentes desde los últimos 50 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Una construcción europea, que se construía una Unión Europea como proyecto en construcción para resolver la cantidad de guerras y conflictos que durante décadas habían sucedido en Europa, y que hoy vemos como en el momento que tiene un nuevo desafío político, un nuevo desafío humanitario, se ve incapaz desde un punto de vista institucional de dar respuesta a esa tragedia humanitaria, que es una tragedia no solo humanitaria, es una tragedia política, y es una tragedia también dentro de la propia identidad, de la propia Europa, de lo que somos, de lo que queremos ser, y del significado de lo que estamos haciendo y de lo que nos decidimos hacer. Y sin más, porque lo importante es el testimonio de Pilar, la doy paso recordando que está muy bien teorizar sobre este tipo de realidades, pero aquellas personas que nos dan sus testimonios, que comparten la realidad del sufrimiento, yo creo que es el mejor testimonio para también ser conscientes de lo que está pasando y ponernos en el lugar de quien más lo necesita y tomar una acción para que las cosas no sigan como están. Así que nada, muchísimas gracias por venir y os dejo con Pilar. Muchas gracias. Voy a coger el teléfono para vigilar el tiempo, porque... Y luego, gracias José por una presentación tan excelente. Y voy a pediros disculpas anticipadas, porque la presentación que tenía voy a lanzar con vídeos de Facebook, pero con el Mac no se puede, entonces igual tenemos un poco de lío tecnológico a la hora de enganchar la presentación del PowerPoint con los vídeos. Espero contarlo más o menos en 40 minutos aproximadamente. Pero no lo puedo asegurar. ¿Te importa dejarme? A ver. Yo creo que casi me voy a poner aquí, pero he pasado la de aquí. No, pues bien. Entonces, como ha dicho José, soy médico de familia, trabajo en Colindres, tengo pacientes por aquí, gracias por venir. Y estuve en Bethsona el año pasado. Quería volver y cuando me planteé dónde, Grecia está estabilizada la situación. Es así. Están mal, pero la situación es estable. Entonces, el foco humanitario en este año son los Balcanes. Voy a hacer un... Estas diapos las voy a pasar muy rápido porque son conceptos muy generales. Entonces, supongo que la mayoría lo sabéis. Voy a ir pasándolo rápido. Hay texto. Bueno, el artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos. Esto es el fundamento de todo por lo que estamos aquí. Todo en caso de persecución, cada persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Derecho de asilo, derecho de otra persona a buscar protección. No lo voy a leer, lo vais leyendo un poquito vosotros. Y lo paso rápido. La idea de refugiado, necesitan las condiciones subjetivas para considerar al refugiado. El migrante es el que no las cumple. Yo lo distingo entre el migrante y el refugiado. Los dos tienen el legítimo derecho a aspirar a una vida más digna. Cifras. En el 2016, 65 millones de personas refugiadas y desplazadas internas. En el 2010 eran 11 millones. Fijaros cómo está aumentando esto. Europa ante la crisis migratoria no sabe qué hacer. Esos valores fundacionales los tira por la borda. Ahora, considero que nosotros tenemos una deuda histórica con todos los países origen de los refugiados. Tenemos un deber moral de acogida. Hemos sido refugiados y esta imagen a mí me encanta. La habéis visto todos y yo creo que refleja a la perfección lo que queremos decir. Y esta es la otra idea. Esto no es una crisis. Esto no es una situación puntual. Esto está aquí para quedarse. O sea, el que dice crisis de los refugiados no tiene ni idea de lo que está diciendo. Esto va a durar. Esto es una fotografía del futuro. No es algo que vayamos a solucionar y se vaya a acabar con una varita mágica. Aquí no hay una solución de quién tiene la solución y a ver qué pasa. Y sobre todo la legítima aspiración a disfrutar de una vida más próspera y segura. Yo creo que es legítimo que tanto los que consideramos refugiados como migrantes aspiren a eso, a una vida segura. Los que hemos estado allí sabemos que solo quieren un refugio seguro para sus hijos, trabajar y estar en paz. Entonces hay que hacer algo, pero a largo plazo. Esto no es una crisis. Este mapa refleja en rojo los puntos conflictivos de donde proceden la mayoría de los refugiados inmigrantes hoy en día. Toda la zona central de África, está Yemen, está Siria, está Irak. Como siempre falta Afganistán. Afganistán siempre está fuera del mapa. Afganistán no existe. Por eso he puesto ahí Afganistán para que os hagáis una idea de dónde está Afganistán. Afganistán, Irán, que es donde se quedaba cortado el mapa anterior, Afganistán está ahí. La gente con la que yo he estado en Belgrado ha venido caminando desde Pakistán y Afganistán, el estado de Irán, ha llegado a Turquía. Muchas han pasado luego por allí, luego veremos otra vez el mapa. Algunos cruzaron y desde Macedonia llegaron a Belgrado. Han venido desde allí, andando. Está un poquito cortado, pero bueno, esto es de Cear, del año del 15 creo que era esto. Principales países de origen de refugiados. Sabemos todos los que están en las noticias, Sirios. Los segundos son los afganos, Somalia, Sudán, no me acuerdo quiénes son aquí. Sudán del Sur. Los países de acogida, como sabemos todos, países musulmanes. Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Jordania, ta, 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 ta. Y aquí estamos nosotros, un millón de personas en la Unión Europea, un millón. Todos estos, países musulmanes. Los países de acogida. Sirios, Turquía, dos millones y medio. Bueno, esto también lo conocéis. Rutas, es repisar un poco lo mismo. El foco grande que tenemos en Libia. La ruta del Mediterráneo, lo mismo. La ruta de los Balcanes, que es en lo que nos vamos a centrar. Cuando hablamos de Balcanes, a veces asociamos Balcanes solo a la ex Yugoslavia. Grecia es tan balcánica como la ex Yugoslavia. Todo esto es ruta de los Balcanes. Y eso, la ruta desde Afganistán. Por ahí perdidos ellos. Cifras. Puesto del 15, 16 y 17. El millón de personas que entraron en la Unión Europea en el 2015. Comparando con el 14, que son 216.000 personas. Por Grecia, estos. Por Bulgaria, Turquía, tal. Mediterráneo y España. Que es el otro gran punto. Nuestra frontera sur. En septiembre del 15. Pues nos estaban llegando muchos refugiados en el 15. En septiembre, lo que todos sabemos, la foto de Aylan. Todos horrorizados yo del periódico. Pero fuera seguían estando ellos. Como llevaban mucho tiempo. Coincidió antes y después de la foto de Aylan. Ya Agaela Merkel tenía la idea de abrir la puerta a los refugiados. Dicen que con ideas de cálculo de que la población en Alemania no iban a tener suficientes trabajadores. Necesitaban inmigrantes. Entonces en septiembre, coincidiendo con la foto de Aylan. Dijeron, venid, que os esperamos con los brazos abiertos. Y se produjo el incremento. La gran avalancha. Se encontraron con un millón de personas en Alemania sin esperarlo. Así que en marzo, con la presión de Austria, Hungría, todos los países centroeuropeos. Consiguieron que se cerraran fronteras y se claustraran a la ruta de los Balcanes. De forma escalonada, Macedonia, Hungría, lo que todos sabéis. Se quedó la gente atrapada en Grecia, Idomeni. El tratado de la Unión Europea con Turquía. Para que Turquía contuviera el flujo de personas. Entonces, con ese cierre, se redujo la llegada. Del millón, del quince, pasamos a trescientos sesenta y tres mil en el dieciséis. Aquí refleja también los muertos. Estos son los fallecidos en el Mediterráneo Central. Cuando cerraron aquí, aumentó esto. Aumentó el flujo, aumentaron los fallecimientos. Estos datos son de abril de diecisiete. Esto es lo que había hasta el momento. Siguen llegando a Grecia. A pesar del tratado, a pesar de todo, la gente sigue cruzando a las islas. Pocos, pero siguen pasando. Siguen, sobre todo, en el Mediterráneo Central. Y aquí voy a detenerme un poco, porque voy a hablar continuamente de estos países que nos suenan mucho. Pero igual no los tenéis muy ubicados. Os va a ver dos o tres mapas seguidos para ubicar bien todos los países. Albania no tiene mucha importancia. La gente quiere llegar al centro de Europa. La ruta de Albania o de Montenegro o de Bosnia no la usan. Son países pobres, donde no quieren estar. Y el corredor geográfico les lleva a Macedonia, Serbia, Hungría, Austria. Esto era la clásica ruta de los balcanes. Está en la Croacia o pasando desde Turquía por Bulgaria a Serbia. Aquí volvemos a lo mismo. De Turquía pasaban a Bulgaria. Turquía, Grecia, Macedonia. Estas flechas, la verdad, son bastante malas. Pero la idea es esa. Bulgaria a Serbia. Macedonia a Serbia. Y de Serbia pasaban a Hungría o a Croacia. Por Rumanía pasaban muy poquito. Estos son los muros que existen hoy en día en las fronteras. No está actualizado. Esto es bastante antiguo. Pero muro, o vaya, como queráis llamarlo. Bulgaria a Turquía. Turquía a Grecia. Todas estas. Hungría ahora mismo está fortificada. Ahora también vaya con Rumanía, con Serbia, con Croacia, con Eslovenia. Los húngaros y los derechos humanos no se llevan bien. La situación en Hungría es bastante deprimente. Esto es un ejemplo de la valla entre Grecia y Macedonia. La de Hungría con el resto de los países son similares. Hay francotiradores, hay cámaras de vigilancia, hay perros. Repetimos. Esto lo he puesto porque luego voy a nombrar bastante SID. En esta frontera estuve trabajando. Yo estaba en Belgrado, pero íbamos a frontera a SID. Esta es la región de Sudótica, que al principio la gente de Serbia intentaba pasar a Hungría por Sudótica, pero tuvieron que dejarlo cuando la valla está electrificada. Ya no intentan pasar por aquí. Se concentran en esta zona para pasar a Croacia, desde Serbia. Y se concentran en un espacio muy chiquitito. La geografía se impone. Es un espacio de 40 kilómetros para poder cruzarlo. Es selva, es montaña y entonces es un sitio, unos puntos muy concretos para pasar frontera. Agasset sí es otro, es un campo. SID tiene un campo también. Y Présebo es un campo cerrado, un campo oficial cerrado, el que peor fama tiene en toda Serbia. Lo que os decía, muros. Muro entre Austria y Slovenia. Muro en espacio Schengen. O sea, hemos perdido todas nuestras señas de identidad. En el espacio Schengen hay un muro físico. Ya os he dicho que Hungría tiene con Rumanía, con Serbia, todo esto está cerrado. Esta ruta es la que han abandonado. Esta para pasar ahí también han abandonado. Y esta es la que siguen manteniendo. El único escape de la gente que está en Serbia es intentar llegar a la Unión Europea cruzando Croacia por aquí. La historia de las barracas. En enero del 17 es cuando empieza a hacerse famoso. ¿Por qué? Porque la nieve es muy fotogénica. Y ver a una hilera de gente que les está nevando encima, pobrecitos, y que comen en la nieve. Esto se llena de periodistas. Estaba... Había safari fotográfico. Cuando yo llegué allí, una de las cosas que nos ponía más de los nervios a los voluntarios que estábamos haciendo cosas era ver el safari fotográfico. Los que llegaban con la cámara empezaban a disparar a diestro y siniestro sin pedir permiso. Y eso, el safari fotográfico era bastante penoso. Estas fotos son... Pues sí, muy bonitas. ¿Qué ventaja tuvieron? Que atrajeron a los voluntarios. A toda la gente que había estado en Idomeni, a la gente que había estado en Grecia. Y la gente fue a... Acudió en mayor volumen a Belgrado. Porque en Belgrado estaban ya desde ese tiempo atrás, desde todo el verano del... del 16. Ahora, mientras Emma me va poniendo el vídeo, Emma, por favor, os cuento. Belgrado... Las barracas estaban en la antigua estación de tren de Belgrado, en el centro de la ciudad, a orillas del río Saba, que es una fuente del Danubio. Había... Había... Espera un poquito antes de que empiece. 1500... Lo que se estima es que lo máximo que ha habido han sido 1500 personas en las barracas. Nacionalidades afgana y pakistani, como ha dicho José, afganos. Se considera que Afganistán tiene zonas seguras, por tanto no se les concede el estatuto de refugiado. Pakistán se les considera migrantes económicos. Tienen escasísimas oportunidades de que les concedan asilo. Luego es gente muy joven, extremadamente joven. Había niños. Había niños de 12, 13 años. Había... Eran todo quinceañeros, veinteañeros. Para encontrarte a uno de treinta tenías que buscar. A un compañero voluntario le dijeron... Cuando le preguntaron la edad, dijo... Tengo cuarenta años. Le dijeron... Qué bien estás en Afganistán, con cuarenta años eres un viejo. Luego, mirando datos, esperanza de vida de Afganistán a finales de los años ochenta, creo que eran. Esperanza de vida, cuarenta y cinco años. Cuarenta y cinco años de esperanza de vida en Afganistán. Te encuentras a un chaval de veinte años, pues un hombre. O sea, compara a un chavalito nuestro de veinte años con un hombre que ha estado aquí. Esto es lo que encontraron las ONGs cuando llegaron a finales de enero. Quemaban cualquier cosa, hacía mucho frío, quemaban las vías, quemaban... O sea, las traviesas, quiero decir. Corta, porque tengo muchos vídeos y esto ya me va a poner la imagen de lo que había. Con el vídeo siguiente. El que pone en febrero y el para arriba. Este. Este es bueno. Este vídeo está hecho por unos noruegos, con drones, porque se quedaron impresionados con el trabajo de las soledezas españolas, se quedaron impresionados con Gelfna y con Sol Wilders. El que está en el vídeo se quedaron en la chavalita, se quedaron en el vídeo. ¡Sos sidentателей! ¡Sos sidentales! ¡Sos sidentales! ¡Sos sidentales! El que se quedaron en la chavalita, se quedaron en el vídeo. Aquí lo que encontraban, los porteros navarros, aquí los tenemos. Porcibieron estas estufas, pusieron ventilación, esto sobreseguritaba. Estufa y permitía cocinar, podían cocinar su propia comida. Y claro, les abastecían de leña. Dos necesidades a la semana llevaban cartas de leña, que luego los refugiados repartían en carretillas por las barracas. Estaban los mismos refugiados, ayudaban a cortar la leña y el aire dejó de ser irrespirable en el interior de las barracas. Ya podían cocinar y calentarse. Esto es para que no tengáis duda de que son navarros. Esto no está al furgo, vamos a hacer los recadicos. Y ahora vamos a ir a la cocina, a los barracones. Está la gente esperando, cargando los móviles y demás. Se nos ponía unos tardaderos, para que salgan el día, para que cargan los móviles. Aquí está Bruno. Y aquí entramos ya los barracones. Había cinco naves. Esto es Marco. Bien, todavía es el fregadero. Rafa está con Dani. Vamos a montar aquí una fregadera. Me pasa. Aquí ya hemos puesto la luz. Y aquí la cocina. Aquí estaba la cocina ahí, pero la hemos pintado. Hemos pintado la pared. Y la hemos tomado al otro lado. Aquí está la cocina. Vamos ahí. Menos mal que tengo. Ya me la pusieron, pues era la lombra de esa. Mucho. La otra ONG es el otro lado de la cocina. Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son los que van a ir a margar. Si montáis el barracones por los días. Y aquí ya pasamos a... Pues donde duerme la gente. Los refugiados. Y esto es... Un poco en el suelo. Aquí tenemos barracones abandonados. Aquí hay cuestiones de compañía. Aquí, pues cada uno que se monta la choza... Pues un poco como puede. Con cortinas, desmantás... Esto sigue ahí. Se abriendo barracones. Cada uno se hacia en su rincón. Se distribuyen en grupos de los barracones. de amigos y se montan con lo que encuentran, y bueno hay un montón de estos, lo que más llama la atención cuando llegas es la suciedad, aquí esto está limpio, aquí han venido que ya estaba duras a llevarse toda la suciedad que había aquí, nos llamaba mucho la atención a los voluntarios, la suciedad, ellos cuidaban su pequeño entorno, pero el espacio común no, porque no era un sitio para quedarse, es un sitio de paso, no estaban pensando en quedarse allí, creemos que ese es el mecanismo de pensar, porque luego tenían los ordenadores, todo lo hay que hacer. Este es el reparto de la opción de la No-Meet-Pixer, que es la ONG que daba las cenas. Había una ONG Bosley que daba el diseño, una estaba en Sochi y Domeni que daba las queridas, y No-Meet-Pixer pegaba la cera. Puedes cortar, esto tampoco viene llamados. A ver, siguiente, vidrio, este, este es bueno también. Refleja bastante bien estar en la furgoneta, que servía para todo, la de los bomberos. La cocina se montaba y desmontaba todos los días. Es servida, es de Dios. No, perdona, perdona, es este, es este, perdona, perdona, ahora sí, es el de Catorceador. La tormenta. Ahí está. Cada día se montaba, veis que desmontaba la cocina. Ayudaba a los refugiados. Esta es Irati. Irati lleva cuatro meses en mi relato. Miento, es Aider, Irati. Solo mi, no mío, las confundo siempre. Aider y Irati. Llevan las dos, cuatro meses. Hemos venido trabajando. Las obras de las dos, ahora y luego, que son las que han echado, han hecho que se desalojen en las barracas. Están siempre jugando al críquet, son paquistanes. Estos son, es un jardincito que habían plantado en la zona de la entrada de la cocina. Coches abandonados donde muchos dormían. Esta es la parte principal. Estas son las cabinas UVC. Había como diez o doce para mil personas. Tenían la ropa. Pasa al siguiente. Si lo vemos o no lo vemos. Están muy repetidos. A ver el siguiente. Este es el que hemos visto. Espera, que te lo digo ahora. Si es el del Catorce. A ver si este ya lo hemos visto. Para, para, para. Vamos al PowerPoint. Esto es cuando íbamos a la frontera. Pásame las cosas. Esto es un resumen de los trabajos de los bomberos. Aquí el depósito del agua, que se venía con un camión a cargar el depósito. Pasa a la siguiente. Pasando. Los fregaderos que les pusieron. Los fregaderos para la higiene personal. Las cocinas. La leña. Quemaban basura. Y estos son la ONG Bosnia. Esto ya es la parte mía, médica. La clínica la montaron una médico inglesa y una enfermera estadounidense pakistaní. La montaron en enero o febrero. No lo tengo muy claro. Cuando yo llegué, estaban la médico inglesa y yo como médico y varias enfermeras. Una italiana. Las dos navarras que os he dicho. Eider e Irati. Una chica italiana. Le llamábamos la clínica. La clínica o la pequeña tienda azul. Cuando le teníamos que decir a los refugiados dónde estaba la clínica. Estaba en un rinconcito. Le decíamos buscar medicamentos en Belgrado. No se podían pasar por el aeropuerto. No podíamos introducirlos. Una cosa que no he comentado. Los voluntarios no éramos bien recibidos en Serbia. Nos toleraban porque hacíamos el trabajo que no hacía el gobierno. Mil quinientas personas en el centro de Belgrado sin crear conflicto. Era por algo. Era porque estábamos los voluntarios. Les ayudábamos. Les dábamos de comer. Y entonces me saludaba la policía. Hello Doctor. Sabían que yo era médico. No me decían nada. Pero en cualquier momento nos podían haber dicho que nos fuéramos. Pero bueno, no lo hicieron. Tengo alguna anécdota del Hello Doctor. Comprábamos en las farmacias. Encontramos dos o tres farmacias que te vendían las cosas sin problemas. Y no tuvimos problemas de abastecimiento de fármacos. Aquí lo que se veía sobre todo heridas. Heridas infectadas. Diarrea. Problemas respiratorios. Y luego el insomnio. El dolor de cabeza. Que es todo claramente psicosomático. Todo estrés postraumático. Este es Abdul. Abdul era un chico afgano. Estaba en las barracas desde hacía seis meses. Intentaba continuamente ir a la frontera, cruzar y volvía. Ellos le llaman a ir al juego. Do the game. Hacer el juego. Ir a la frontera. Y rebotan continuamente como pelotas de pinball. Y Abdul era enfermero. Es de Kandahar. Y nos ayudaba en la clínica y hacía de traductor. Hablaba inglés. Pastu y Dari. Y Abdul era imprescindible. Le llamábamos la clínica del doctor Abdul. Ayudábamos también dentro de las barracas. No solo en la tienda. Esto es un ejemplo flojito de las heridas que tenían. De las rozaduras. De caminadas sin parar. Esto es un ejemplo de cómo volvían de la frontera de Hungría. Esto es otro ejemplo de cómo volvían de la frontera de Hungría. Esto no lo llegué a vivir yo. Estas fotos son de un refugiado. Estas fotos son de un refugiado que se llama Abdul. Abdul Shabur. El plaking parasit era el vídeo que íbamos a ver antes. Pero bueno, tampoco. Cuando íbamos a la frontera, íbamos dos veces a la semana, en la frontera con Croacia, en los bosques, había gente dispuesta a cruzar. Y entonces se les llevaban un pack de comida, chocolatinas, frutos secos, fruta, para que tuvieran algo para cruzar. Y yo iba como médico en ese momento. Estábamos una hora por si necesitaban algo. Bueno, el vídeo siguiente sí que me interesa. Bueno, este es el packing. Bueno, se puede poner, ya que estamos. Hacíamos la cadena. Estos son voluntarios. Este era afgano y este afgano era comando. Le llamaban comando porque fue soldado del ejército afgano. El comando era una persona muy especial. Bueno, esto nos viene mucho mal. Lo poníamos en cadena y hacíamos cien, ciento cincuenta bolsas. Esto unos segundos puede ser interesante. Los bomberos cortando la leña. Carlos, con no sé cuántos grados, cortándose un camión de leña, con la ayuda de aquellos dos. Pero Carlos se cortó un camión de leña, él solo. No. Pasa a lo siguiente. Siguiente vídeo. No, 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 no. Este no, este no es ahí. No. Este ahora es este vídeo. A ver cómo sales. Ahora. Estira, tira, tira. Sol Welder. Sol Welder. Son una ONG que catalanes trabajaban junto con Gerna. Y no, no, no es lo más interesante. Tenía un camión de chat. Que iba a las fronteras. A ver... el siguiente. El packing. Este, este vídeo. Este. Esto se aparta en la frontera. Esas son las puestas que les preparábamos, aquí están Sandra y Daniel, dos personas formidables, que llevan meses y meses se hayan preparado también, es de Dios, repartiendo la zona del bosque de El Seed estaba al lado también de una estación de tren, puedes parar, yo en la primera sensación cuando llegas allí, estábamos haciendo, primero que no te vea la policía, para que no nos interceptaran, llegamos, ellos saben que vamos a llegar con el reparto, se ponen en fila, y mientras ellos van repartiendo la comida, yo en la fila diciendo, soy médico, necesitáis algo, vayanme doctor, y todos chavalitos venteañeros diciéndote ropa y zapatos, y yo, lo siento, no tengo, y la frase que no se te olvide en la vida, no problem, thank you, no problem, thank you, les miras y dices, como que no problem, o sea, tienes el problem más grande del mundo, y me están diciendo, no problem, thank you, que yo solo te puedo dar tres paracetamoles, porque luego cuando les decía, yo solamente tengo medicinas, y te decían, pain all body, me duele todo el cuerpo, me duelen los pies, me duele la cabeza, tres paracetamoles, era todo lo que yo podía hacer, y ellos te decían, no problem, thank you. Una de las cosas que, nos vamos al power point, vamos al power point, una de las cosas que a mi me impactaron, en las barracas, eran los grafitis, estaba todo pintado, hay grafitis hechos por voluntarios, de decoración, por así decirlo, y luego grafitis hechos por refugiados, yo creo que se distinguían bastante bien, la letra A se notaba enseguida, este lo estaban pintando el día que yo llegué, este está filmado, cosa allí en karma, estaba el chico allí pintando, un día, muchas veces menos, me impresionó, porque es lo primero que yo vi, nada más llegar a mi lado, este, veis ahí, me gusta, y tal vez vaya, esto está hecho por ellos, estábamos, era Semana Santa, podríamos estar alrededor de 50 voluntarios, más o menos, calculamos que el 70% éramos españoles, no tenemos ni idea de por qué éramos tantos españoles, pero lo dominábamos, lo dominábamos, quiero decir, que destacaba, entonces la sensación de la gente, había alguno que sabía dónde estaba España, aparte por el fútbol, había alguno que me, hubo un chaval afgano que me dijo mis sueños ir a España, y no era por el fútbol, sencillamente le, y yo le dije, mi sueño era Afganistán, y es cierto, yo siempre he querido ir a Afganistán, por eso vine aquí, y había un chico tallico que también conocía España, pero todos empezaron a preguntar, todos preguntaban, cómo es España para los refugiados, porque yo solo hasta ese momento pensaban en Alemania, en Suecia, pitos flautas, y de pronto a ver voluntarios españoles, empezaron a decir, caray, igual hay más sitios en Europa donde podamos ir, y me hizo mucha gracia ver el, había, había italianas también, había portugueses, y me hizo mucha gracia el Italia y España, era un detalle bonito. Esta, aquí es donde se repartía la leña, esta es la famosa, nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón, pienso que puede estar escrito por un, por un refugiado, por lo que ahora os digo, por uno de ellos, porque esa puerta que hay ahí, tenía esto, con pistolas puedes matar terroristas, con educación puedes matar el terrorismo, no, necesitamos educación, no más guerra, nuestra última esperanza es Europa, por favor, ahora en las fronteras, y aquí, ahora en las barracas, y aquí se nota que estaban en un labarros. Los, ellos, cuando hacen la R, la hacen así, entonces, yo creo que esto lo ha escrito un afgano o un pakistaní, cuando les hacía escribir su nombre, las R me las hacían así, entonces, por eso creo que esto está escrito por, por uno de ellos, y me parece una frase, bueno, es que se me quedó grabada. Estas fotografías, las que vienen ahora, están tomadas por Laya, una cooperante también de Gerna, y algunas por ellos mismos, son autorretratos con la cámara de Laya. Estas son las caras de las personas que yo conocí allí. Son gente muy jovencita, y esa media sonrisa triste, y esos ojos, esas miradas. Este es uno de los más jovencitos. Este es Saker, él decía que tenía 14 años, la mayoría no sabían qué edad tenían, yo creo que se la inventaban. Saker ayudaba en la cocina. ¿Y cómo pasaban el tiempo? Jugaban al cricket, estaban en un parque gigante que había al lado de la estación. Mataban el tiempo, sencillamente estaban. Y a veces tenía la sensación, cuando pasaba por Belgrado, que formaban parte del mobiliario urbano. Sencillamente estaban sentados en el parque. Los serbios pasaban al lado, ellos estaban allí, con sus móviles, y no pasaba nada. No pasaba nada. Para que os hagáis una idea, las barracas, pues, empezaba a contarlo antes, estaban en la estación abandonada de tren, pero la estación nueva estaba funcionando. Y los serbios aparcaban los coches en las barracas. Hacedos la idea de que los españoles aparcamos el coche, el Volvo, en un poblado de chabolas gitanas. A ver quién lo hacía. Los serbios lo hacían. Los coches no les pasaba nada. Ni un rayón, ni una rueda pinchada, nada. O sea, ellos, los afganos y los pakistaníes, estaban a lo suyo y respetaban totalmente a los serbios. No había conflictos por parte de estas personas. Entonces, estaban en el parque, jugaban al cricket, jugaban al fútbol, jugaban al barchís. Y cuando se formaba una barrera, decían, open the borders, open the fucking borders. Tienen un sentido del humor envidiable. Están invitando el open the fucking borders. Y son afganos. Tenían cometas. Yo no llegué a verles volar cometas, pero... Porque el día que lo iban a hacer, llovió. Me quedé sin verlo. Pero hacían volar cometas. Este vídeo... Hay que verlo. Este sí. Este sí. Este. Este vídeo es de la Androm Lane Kitchen. La ONG que voy a grabar. Perdona, Naty Goru. We want freedom. No haya momentos para todo. Ahí estamos. Fácil. Y así. Y esta es la comida que se les da delicioso. Esto es muy visionario para su inés. ¿Y tal? Cocinaba muy bien. Esto es un jardíncito que habíamos formado. Esto es la Sara aquí. Manja, poscriba. Ya, manja, manja. Ya. Esto, ahora que es la segunda parte del vídeo. No puedo abrir la puerta de Fiji Mrakta, Anés. ¡Solamente el 8% de las solicitudes de asilo. Ellos estaban en las barracas y me dices, ¿por qué se quedan en las barracas? Podían ir a campos, porque en las barracas podían ir y volver a las fronteras continuamente. Se entraban en campos, no tenían la opción de ir a las fronteras. En los campos están las familias, hay demás nacionalidades. Pero el miedo a la deportación era muy grande, entonces preferían estar como estaban en esa situación, pero estar en grupo, sentirse una familia gigante y tener la opción de ir a las barracas, a las fronteras, perdón. Vamos al PowerPoint. Entonces, esto estaba así hasta que el 5 de mayo vienen representantes del gobierno y dicen bien, hay que... vamos a demoler las barracas, ¿por qué? Porque están estas obras. Esto es un complejo de lujo residencial a orillas del río Saba, que es financiado por no me acuerdo qué país del Golfo, no es Arabia Saudí, no sé cuál. Es un proyecto de especulación urbanística. Es un proyecto de la ciudad, derribaron un barrio que había de gente humilde de Serbia, de un día para otro, fueron y se los cargaron, y empezaron a construir. Y en los 15 días que yo estuve allí, veíamos avanzar las excavadoras continuamente. Y decíamos, ya llegan, ya llegan, ya llegan. El 5 de mayo, bueno, pues aprovecho para enseñaros esto. Esto es la zona donde rezaban su mezquita. Esto, hicieron un caminito blanco para poder llegar allí porque aquí había un lavadero. Aquí se lavaban los pies y las manos antes de ir por el caminito y rezar allí. Pues a ver, pasa la siguiente. Entonces empezaron llevando el muro. El 5 de mayo dijeron que antes del ramadán querían tener las barracas desalojadas. El ramadán empieza mañana, o mañana mismo empieza. Pero se adelantaron y ya el 8 de mayo llegaron los primeros autobuses a recoger a la gente. No sabíamos qué iban a hacer, si iban a montarse o no iban a montarse. Al final se acabaron montando. Esto es una foto de uno de ellos allí. Y esta foto es desde el interior de un autobús. Mandada por... Fijaos, aquí está Helen llorando. Estos son los campos donde los han llevado. Hay 17 campos en Serbia. El depresivo es el peor. Están los desid... Entonces, el... Aproximadamente el 90% de la gente que estaba en las barracas se montó en los autobuses y se fue a campos en 4 días. Un 10% se quedó por la ciudad o se fue hacia las fronteras. Eh... Cuestión. Eh... Decidieron... El gobierno del serbio dijo que el que no hubiera hecho petición de asilo... Que todo el mundo tenía que hacer petición de asilo. Ellos no quieren. Porque si pides asilo en Serbia te quedas en Serbia. No tienes opción de irte a otro país. Por eso no querían ir a campos. Pero también les han cogido duellas, duellas vacilares. Ya no van a salir de Serbia. O sea, han hecho la petición de asilo. Serbia concede un 10%. Por tanto... Toda esta gente va a ser de vuelta a Pakistán y a Faristán. Esto es la... Como han ido derivando... Esto era la cocina. Lo que hemos visto antes donde se cocinaba. Esto es lo que queda de la cocina. Esto es lo que queda de la zona de... Esto es lo que queda. Aquí estaba la puerta. Esta es la puerta que se ha hecho. Estaba en la cocina. Esto está en un campo. Eh... No les dejan salir de la mayoría de los campos. Si... Si la policía te coge, te deportarán a Présego. Présego es el campo cerrado de donde no pueden salir. Y eso es... Devolución inmediata a Faristán o... En alguno de los campos. De los 17 campos. Algunos tienen unas condiciones decentes por las fotos que nos mandan. Eh... Pues... Sitios limpios, condiciones, comida aceptable. Otros son bastante deplorables. Eh... Tienen la prohibición de coger autobuses. Entonces los que tienen algo de dinero se lo gastan en taxis. Para ir a comprar comida. Eh... La situación es un poco extraña. A las ONGs les han dejado entrar en un par de campos. Para echarles un vistazo. Lo demás no sabemos por fotos que nos mandan por Whatsapp y Facebook. De que se quejan. Que están organizados. Que echan de menos a los voluntarios. Y los que se han quedado, los pocos que se han quedado en Belgrado. Mientras antes os decía que había una tolerancia. Ahora se está notando mucho recero. Tanto de los serbios como de la policía. Hacia... Hacia los refugiados y hacia los voluntarios. Cifras. Eh... Se cree que son entre 8.000 y 11.000 personas en Serbia en este momento. Es muy disparo. 17 campos. No sabemos cuantos están fuera. En la frontera siguen estando, o Croacia, alrededor de 100 personas. Lo que se ha dicho. Subótica es la región de la zona de Hungría. Donde acabaron echando a las ONGs. En el resto de los Balcanes. Se piensa que entre Macedonia y Serbia puede haber 600. En Rumanía no debe haber muchos. En Bulgaria unos 10.000. Y lo que notamos últimamente es que los búlgaros les estaban dejando pasar. Antes... Eh... Da la sensación de que quieren que se amontonen todos en Serbia. En el resto de los países, pues eso. Hungría. Eh... Les detiene a todos. Todos los que entran en Hungría son metidos en campos cerrados. No... Es que hay poca gente pero es que... Hungría es... Lo peor. En Croacia hay alrededor de 2.000 y en Esloven alrededor de 1.000. Aquí. Eh... Me quedan como 5 minutos de charla. Mmm... Quiero hablar de la falta de memoria histórica de todos nosotros. A lo que me refiero con esto... Anécdota. Cuando estábamos un día... Eh... Montando en la cocina. Vinieron dos policías... Eh... A pedir pasaportes. Yo tenía el pasaporte y se lo entregué. ¿Qué hacéis? Ayudamos a... Los refugiados y tal. Y me dice... ¿Ayudáis a los serbios? Y yo muy inocente le digo... Sí, hay aquí un señor serbio que también le estamos ayudando y tal. Y me hace una mueca y me dice... Cuando nosotros tuvimos refugiados aquí no vino nadie. ¿Por qué? Esta frase estamos cansados de oírla. Esta frase es mentira. Esto es una portada del país del año 92. Que os había sufrido el mayor exo de refugiados europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Esto se nos ha olvidado. Un millón de personas han abandonado su lugar de residencia. Esto al año de la guerra. Eh... 500.000 personas trasladadas al estadio ibérico en Corazia. Eh... ¿Quién se acordaba de esto? ¿Eh? Estamos hablando de oír de la mayor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en la Yugoslavia? ¿Qué pasó en Sarajevo? ¿Nadie se acuerda de Sarajevo? Catorce millones de desplazados en la Segunda Guerra Mundial. Cuatro millones de desplazados en la Guerra de los Balcanes. Aquí tenemos un millón en Alemania y poco más. ¿Eh? Y se nos llena la boca. 2014-2015. Solicitantes de asilo. Kosovo. Serbia. Albania. He leído que en las afueras de Belgrado hay todavía un campo de refugiados de gente que procede de Kosovo. Se nos olvidan las cosas. Eh... Ahora mismo solo el 2% de los refugiados que entran a la Unión Europea lo hacen por los Balcanes. Están entrando todos por la ruta del Mediterráneo central. El problema es que fracase el tratado entre Bruselas y Turquía. Si Erdogan dice que o le quitan el visado a sus ciudadanos o si entramos a la Unión Europea y tal, o abre fronteras. Dos millones y medio de refugiados en Turquía. Como pasen de golpe, como pasen de golpe, con unos cientos de miles que pasen allí, que van a pasar por Bulgaria, que van a llegar a Serbia, que no pueden pasar por Croacia, que no pueden pasar por Hungría. Serbia es un estado tapón. Y esto es yo que soy, que siempre veo el vaso medio vacío. Eh... me acuerdo de estas cosas. La Primera Guerra Mundial comenzó en Serbia. La Segunda Guerra Mundial fue atroz en la Yugoslavia. Corbatas, Bosnios, serbios... hacían grandes barbaridades. O sea... Por eso la Guerra de la Yugoslavia, si los que tenéis memoria para recordar, aquello era dantesco, esos países tienen heridas que todavía están abiertas. Bosnia todavía no se ha reconstruido después de la guerra. Veinticinco años después, la gente sigue viviendo en las mismas casas bombardeadas. Bosnia no ha tenido ninguna ayuda de la Unión Europea. Croacia forma parte de la Unión Europea, aunque no es espacio Schengen, y ha tenido ayuda para reconstruir el país. Serbia fue bombardeada por la OTAR a finales de los 90 para acabar con la Guerra de Kosovo. Serbia fue machacada durante un mes y se destruyó toda su infraestructura económica. O sea, dudo que los serbios sientan gran simpatía por el resto de Europa. Lo dudo. Porque hace 20 y tantos años los machacamos. Yo no he percibido nada cuando estaba en mi lado. Me han tratado muy bien. Pero yo creo que mi curso histórico está ahí. La frase del avispero de los Balcanes yo creo que se puede reproducir. Porque en los Balcanes todo el mundo se siente víctima de algo. Y no pasas todavía. Porque se me ha ido algo que quería decir. Y se me olvidó. Lo de los bosneos, lo de los serbios... Bueno, es lo mismo. Ya me acordaría. Pasa a la siguiente. Este texto, si lo leéis, si se puede leer bien. Me gustaría que lo leyerais despacio. Me refiero a leerlo yo. Este libro yo lo leí cuando tenía 20 años. Es sin novedad en el frente. Habla de la Primera Guerra Mundial. Yo tenía 20 años cuando leí esta frase. Y se me quedó grabada. Esto... Soy joven, tengo 20 años. Y solo que no conozco la vida más que la situación de la muerte. Lo podría haber dicho cualquiera de los afanos con los que he estado yo. Estos días. Esto parece súper actual. Esto pasó hace un siglo. Esto pasó hace un siglo. Y no hemos aprendido nada. Esta frase a mí me gusta mucho. El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que se quedan mirando sin hacer nada. Yo creo que esta idea es fundamental. Y yo sé que los que estamos aquí vamos a hacer cosas... Insala, que es otra frase que decimos siempre, otra palabra que decimos todos los que hemos estado allí. Dios lo quiera. Este es el equipo de GELNAH. Aquí están los compañeros con los que estuve yo en Belgrado. Y Marana es gracias en Pastú. Gracias a todos ellos y gracias a vosotros. Aplausos. Gracias, Mariano. Aplausos. Bueno. Pues, si tenéis preguntas... Sí, yo quería preguntarte si durante tu estancia en el campo de refugiados había, lo que comentabas, una percepción de la ciudadanía, si la ciudadanía se había volcado, echaba una mano también dentro del campo donde estabais. ¿Los serbios? Sí, los propios serbios. Los serbios, a ver, había una ONG, no he mencionado a las otras ONGs, estaban con las ONGs pequeñas, gennas, son welders, estaban Médicos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras estaba fuera de las barracas, Médicos Sin Fronteras entraba a hacer el tratamiento de la sarna con un camión, pero si los refugiados querían ser atendidos por Médicos Sin Fronteras, tenían que salir a un local que estaba a tres minutos. Y había una ONG de Serbia médica que ayudaba, pero en Serbia no hay una idea de voluntariado, de cooperación, no existía un voluntariado de la población serbiana. No había un rechazo frontal en aquel momento, pero tampoco una vocación de ayuda, porque ellos mismos tenían la sensación de que eran ellos los que tenían que ser ayudados. O sea, han venido ellos, han venido los afganos y los pakistaníes, están ahí, les dejamos estar, pero el que necesito ayuda es aquí. O sea, si aquí era España, tenemos esa percepción de que el español es primero, pues eso, es... No había, es... Hay una idea que me está rondando la cabeza y que no me acaba de ver, lo que quería decir. Sobre la gente, ya me vendrá. Dentro de las grandísimas dificultades para sobrevivir allí los refugiados, ¿son capaces de autoorganizarse, de formarse en grupos para hacer cosas, incluso para reivindicar cosas? Nos ayudaban, ayudaban a las ONGs pequeñas, no eran reivindicativos, porque, perdona, no presumo que sí, que gente voluntaria para ayudar a las ONGs, sí, pero no, te quiero ir un poco más adelante, a ellos a autoorganizarse y a intentar entre ellos resolver los problemas, obviamente muy difícil. Estaban sus pequeños grupos, sus pequeños grupos, no había un gran líder, yo estuve en Detsona, Detsona era un pequeño pueblo, eran 600 personas, había 4 o 5 líderes y dirigían un poco el pueblito, que yo como lo llamaba, aquí la situación era muy compleja, porque no había, había una situación de gran tensión, ellos sabían que iban a desalojar las barracas, no sabían cuándo, y mientras digo que hacia los serbios no había ningún conflicto, entre ellos mismos sí lo sabían, entre ellos mismos lo sabían, pues, hayas en la idea antes de que se me vaya, si, luego vuelvo a esto, si nosotros tenemos una guerra civil, que acabó en el año 39, y todavía nos estamos acordando de la guerra civil, y mirad lo que hay, y no tenemos ni etnias, ni religiones entre medio, imaginaos los Balcanes, ortodoxos, católicos, musulmanes, yo hablo este idioma, tú hablas el otro, o sea, si nosotros nos acordamos todavía, lo que hay en los Balcanes. Una cosa, los que dijiste que venían de refugiados, todavía de la guerra de Kosovo, no eran de un ese problema. No lo sé. Es que serbios habló de que el racismo serbio llegaba, hacia serbios que huyeron de Kosovo, pero no hablaban serbios. Es que vamos, es que allí son un poco... He imaginado que serían... No, solamente leí la frase, solamente leí la frase de Kosovo, pero no lo tengo, no lo sé. Pues irá a tirar la segunda, pero no hay más, sí, sí. Al refugiado que nosotros ayudábamos era serbios nego, era un señor serbios nego, sin techo, al que nosotros ayudábamos. Y la tensión que había entre ellos, pues bueno, que si yo soy pakistaní, yo soy afgano, yo hablo pastú, yo hablo urdu, y luego sencillamente me has mirado mal, porque tengo 15 años y me acabo de beber una cerveza, porque el problema era que ellos no están acostumbrados a beber alcohol. Cuando venían dos o tres que habían bebido alcohol, pues se empezaban a pelear por cualquier tontería. Y yo tenía continuamente la sensación de que podía pasar de poner una tirita a que me viniera uno descalabrado con un ba de críquet. No llegó a pasar nada, pero podría haber pasado. Entonces, sí que había una sensación de tensión y de incertidumbre en el campo. Y no llegaban a organizarse, porque no eran reivindicativos, eran muy pacíficos, salvo ese momento de tensión entre ellos, no tenían mucho empuje, no tenían mucho arranque. Era una cosa que también nos llamaba la atención. Había muchos que colaboraban con los voluntarios en la cocina y tal, pero la gran mayoría estaban allí esperando. Bueno, tampoco mencionado, venían traficantes de personas. Al lado de la clínica vino un vuelvo con matrícula de Noruega, se bajó un señor, que no tenía cara de Noruego, diciendo que venía a ver a un familiar suyo que estaba en el campo. Eso ocurría otro día, otro día. Estaban en el coche, venían grupos de tres personas, se montaban en el coche, se bajaban. Estaban organizando el paseo por la frontera. Le llamamos la atención un par de veces y se enfadó mucho y nos amenazó. Y ya simplemente luego cambió el coche de sitio. Pero los traficantes de personas iban al campo a captar a la gente para ayudarle, para pasar. Y, no sé, anécdotas. Cada día, cada día llegaba gente nueva, cada día les veías por la mañana que cogían la mochila y que decían voy a hacer el juego, les veías a los dos días que volvían. Bueno, voy a contar un punto positivo. De las personas que conocí en Belgrado, dos de ellos están en España. Uno de ellos vino a España en un acto de desobediencia civil. No voy a contar cómo fue, pero consiguió venir a España. Me gustaría contarlo, pero no lo voy a hacer. Está en Barcelona. Y Abdur, mi enfermero. Cuando yo me fui de las barracas, solamente me despedí de dos personas. Porque no sabía qué decirles. Me despedí de comando, que os lo he mencionado varias veces. Y cuando me despedí de comando lloré, porque sabía que no iba a volver a verle nunca. Y sabía que comando acabaría de vuelta en Afganistán. Ahora creo que está en un campo y posiblemente vuelva a Afganistán y no sé qué será de él. Pero de Abdur me despedí diciendo, nos veremos en España en sala. Lo dije así porque si ya le dijo en sala. No dijimos nada más. Abdur, a los pocos días, contrató a un traficante de personas. Se plantó en Italia. Y de Italia también, con un acto de desobediencia civil, de una italiana, vino a España. Está en Madrid. Abdur lo tengo en Madrid. Y antes estaba chateando con él. Entonces, ellos dos han conseguido salir. ¿Y qué pasa? ¿Qué condiciones tienen cuando vienen, cuando llegan a España, como este caso, o a otro sitio? Abdur tiene suerte. Primero, porque él trabajó como traductor para el ejército estadounidense en Afganistán y tiene papeles que lo demostran. Entonces, puede demostrar que si le devuelven a Afganistán, su vida corre peligro. Entonces, ha hecho la petición de asilo, está iniciando todos los papeles, lo que sabemos todos, seis meses en un en una casa, en un centro de una ONG, donde le corresponda cuando lo acepten. Y eso, y es afgano, pero tiene la suerte de tener papeles que demuestran que ha trabajado para el ejército de Estados Unidos. Pues yo espero que eso a Abdur le valga. A cualquiera de los otros que he conocido, yo no me quise despedir a nadie de nadie porque sabía que se había de Comando. Comando, Comando era un buen hombre, un chavalito tenía 29 años, Comando, muy inocente, muy simple, y yo a Comando le miraba y pensaba, Comando no encajaría en un país fuera de Afganistán. Comando no podría sobrevivir. Y Comando hablaba inglés. Pero era una persona muy simple y antes comentaba, no me acuerdo con quién, es que como si cogemos a un pasiego y le plantamos en Stuttgart y le decimos a un pasiego, tienes seis meses para aprender alemán y búscate la vida y tal. Sin más problemas ni de religión ni de nada más, solo de adaptación. De un tío que tengo le coges del alto asón y le plantas en Manchester o donde sea. O sea, es un problema. Y me pasaba con los kurdos que yo conocía en Grecia. Yo veía a esa gente, veía a los kurdos y pensaba, no sé qué vas a hacer en Europa. O sea, no sé cómo te vas a desenvolver. O sea, tienes todo el derecho a intentarlo. Tienes todo el derecho a aspirar a una vida más digna. Pero tienes un problema muy grande. Tenemos un problema muy grande para conseguir que esas personas se integren, para que no les estigmaticemos, para que no le pongas la etiqueta de musulmán, vete a casa, con todo lo de Manchester, las redes llenas de hay que prohibir el Islam y todos los moros fuera. Hay que prohibir el Islam. Ostras, yo me acuerdo de Hany, un kurdo que estaba allí en Ritsona con su mujer, con sus cinco hijos. Y me acuerdo de Hany y sí que pienso que tendría un problema para integrarse en España. pero no porque sea musulmán ni porque nada, es que viene de un pueblo remoto perdido en el Quinto Pino. ¿Cómo le metes en Torre en la Vega? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? Abdul es enfermero, habla inglés, va a aprender español, hará lo que sea y puede. Pero hay muchísima gente que desgraciadamente tiene un problema. Tiene un problema. Y yo creo que tiene todo el derecho a intentarlo. Pero claro, como todo pasa porque no tengan que irse de su sitio, como todo pasa porque no tengan que irse, todo pasa porque se acaben las guerras, porque todo pasa por la utopía, no sé. De todas maneras, a ver, ahí también ahí tenemos un trabajo pendiente que se estaba empezando a realizar también con las personas que consiguen llegar aquí. Y es algo además que al final, el primero de mayo, se hizo unas jornadas en Guernica con el tema de refugiados. Y bueno, se habló mucho y se recalcó mucho de que uno de los mejores, o sea, quien tiene, quien en realidad tiene que reconocer el estatuto de refugiado y darle el carnet de refugiado es el Estado. Nosotros no podemos emitir el carnet de refugiado, pero nosotros sí podemos acoger en el sentido humano, hacer apoyo, apoyo, sí, hasta simplemente, y no es poco, apoyo emocional, es fundamental y es algo que podemos hacer y que va a tener resultado. Desde, hay organizaciones, concretamente, había una organización catalana que se llama Amdrets, que os invito a que entréis en la página, que está organizando programas de mentorización, programas de tutoría, privados, para que haya personas que se unan, o personas individuales, que puedan decir, bueno, yo durante seis meses me presto a acoger a una persona y apoyarla y llevarla todos los días a que vaya aprendiendo el idioma y a acogerla en mi casa a merendar o pagarle el piso durante seis meses o etcétera, 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 pero que no nos, que de todas maneras yo creo y nos emplazo a mí y a todos, ¿no? que no solamente está la cuestión legal de papeles, no solamente está la cuestión económica de comida y de dormir, sino que también y es muy fuerte lo que podemos llegar a hacer en cuanto a apoyo humano. El acompañamiento. El acompañamiento humano. Eso es fundamental. En este ámbito. Si en la vida, y eso creo que todos hemos pasado por ello, cuando en la vida tienes un bache, de lo que sea y tienes la suerte de tener o un hermano o un amigo o un pariente o un lo que sea que te echa una mano sales en cuatro patadas. Si no tienes eso a veces estás perdido y entras en una espiral y eres de aquí. Y ya, y sin ánimo de polemizar, eran otros tiempos, es cierto, pero en los años 60 las mujeres pasiegas de Valdició y de Calseca iban a trabajar a Alemania y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Eran otros tiempos. También eran otros tiempos. Pero lo que dices tú, o sea, la sociedad ha demostrado un montón de veces la manifestación de Barcelona, la gente, la sociedad quiere acoger y es el gobierno el que pone los límites, las trabas o como quieras decirlo. Ya por acabar, para que luego entréis también vosotros, dos cosas, invitaros del 14 al 22 de julio hay una marcha, una caravana hacia Belilla, se está organizada, se está organizada ya, hay que irse apuntando, animaros a apuntaros, el tema va a ser nos juntamos en Madrid, en Madrid bajamos a Sevilla, Sevilla-Algeciras, Algeciras-Málaga, en todos estos sitios habrá actos en los CIES, frente a los CIES o donde haga falta, pasamos a Melilla, estamos dos días en Melilla haciendo lo que se pueda, posiblemente se pase a Nador y se haga algo con compañeros marroquíes porque el tema ya hay organizaciones en Marruecos de apoyo que también existen con las que se está haciendo ya algo y luego volvemos por Almería y en Almería moveremos un poco el tema de las condiciones de trabajo en las que están los inmigrantes que consiguen pasar y que trabajan sobre todo en los invernaderos y de ahí nos volvemos a casa a seguir trabajando. Puede ser, es un tema muy guapo a ver, apuntaros o si no podéis apuntaros vosotros invitar a la gente a que se apunte van a ir desde todas las ciudades de España desde todas las comunidades va a haber gente que va a ir que vamos a ir y luego una última cosa el 26 de diciembre salió de Berlín salió un grupo de voluntarios con el objetivo de llegar a Alepo andando esa marcha sigue y sigue existiendo ahora mismo están entrando en Grecia se plantean pasar el verano en Turquía y entrar a Alepo en otoño os podéis apuntar se puede ir una semana se puede ir un mes se puede ir todo el tiempo hay furgonetas de apoyo para la comida para la carga de la mochila y demás y es otro tema que quizás sea una herramienta para mover el tema y luego queda otro tema importante de tratar que también se escapa un poco esto pero es el tema de la inclusión de cómo acogemos por dejar matices pinceladas que vayan cómo se acoge a las segundas generaciones la gente cuyos padres llevan aquí tiempo los últimos atentados estamos hartos de oír tiene 20 años y ha nacido aquí y fíjate tú lo que ha hecho que ahí habría para hablar largo y tendido de cómo no se les integra o no se les incluye si a esos chavalitos posiblemente desde que tienen 10-12 años se les esto ya es una elaboración personal mía si a esos chavales se sintieran integrados realmente incluidos en nuestra sociedad cuando llegan a la adolescencia nos serían obligados a buscar un grupo identitario o sea son adolescentes tienen que buscar un grupo donde integrarse si hay alguien que les come la oreja diciendo tú eres un musulmán y tú ves por ahí por donde tienes que tirar tú no eres español tú no eres francés tú eres musulmán y si hay alguien ahí comiendo la oreja es cuando se radicalizan y cuando cometen las guerrerías se cometen chavales de 18 20 años que sus padres llevan toda llevan 30 años viviendo en ese país perfectamente integrados entonces eso es un problema educacional muy serio que eso es otro punto que tiene que abordar el Estado ya nos ponemos a hablar de salafismo y nos ponemos a hablar de Arabia Saudí y ya aquí nos dan las 3 de la mañana eso por desgracia pienso que es una parte de la cuestión una parte importante pero no es no es la única no es el único aspecto ahora hay una gran ola de identitarismo bueno lo tenemos aquí en Cataluña y demás y esto por ejemplo se integra dentro de eso una cosa es la segregación y demás la falta de oportunidades que se nos ofrecen pero hay que integrarlo también dentro de esa ola identitaria de sentirse alien y de sentirse incluso superior a los demás ese es un tema con muchos es un prisma con muchas caras una una es esa efectivamente la que tú has dicho pero no sería la única no sería la única es un prisma con muchas caras y a veces no a veces digamos críticas o merecedoras de críticas respecto al mundo de acogida a nosotros pero a veces merecedoras de crítica respecto a ellos el otro día un artículo no son los hombros los malos salía un artículo había una encuesta la mayoría de los hombres y mujeres árabes hacían la encuesta en Marruecos Egipto no sé qué siguen pensando que la mujer en casa por ejemplo eso es un hecho piensan lo mismo como que nosotros en los años 60 por eso que no se nos olvide que es una de cal y una de arena o sea lo tengo compartido en Facebook y me acuerdo que lo compartí porque hay cosas también que se les puede aprovechar o sea los hombres y mujeres jóvenes de Marruecos Egipto no sé qué siguen pensando que la mujer mejor en su casa que trabajando es así es así lo mejor había que trabajar más con las mujeres porque son las mujeres las que transmiten la educación al chico el machismo lo transmite la madre por eso de toda la vida de Dios están asumiendo el velo bueno es un proceso por el que tienen que pasar no hace mucho que estuvimos aquí así pero no hace mucho para mucho rato es que es que sí no es para dos palabras para meterse estábamos allí una tarde y estábamos muchas mujeres no nos sentimos tratadas mal ninguna mujer todos eran hombres nos trataban con respeto igual pues eso mi compadre yo era hello doctor y vamos vino un chavalito un crío de 12 o 13 años a una de las compañeras a Eider que Eider llevaba un pañuelo en el hombro Eider tienes pelirroja llevaba el pelo suelto y el niño le dijo una frase que no recuerdo bien pero que dijo hay a man happy estoy infeliz porque no llevas pañuelo y se lo puso encima de la cabeza así y tal vino otro chaval afgano de 16, 17 años le quitó el pañuelo de la cabeza a Eider y le revolvió el pelo ¿entiendes? es la cosa ahí de decir el chavalito lo echaba de menos pero luego llega el pelo y le dice quita de ahí y que lleve el pelo suelto entonces fue la única referencia al hecho de que fuéramos mujeres y lleváramos la cabeza descubierta nadie nos dijo nunca nada y yo estaba atenta a eso yo estaba en Irán 15 días he tenido que ir con el pañuelo en la cabeza 15 días y acabo hasta las narices de llevar el pañuelo en la cabeza pero la gente en Irán es maravillosa yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos y no criminalizar porque lo fácil es decir va los árabes desprecian a las mujeres y ya están tan mal bueno eso es lo fácil pero no perdona pero no olvidar que muchos de esos tratamientos que ha habido sobre las mujeres a ver no hay que ir muy lejos mi madre para tener una cuenta corriente en el banco tenía que pedir permiso al marido y muchas cosas más entonces ellos y ellas están pasando o tendrán que pasar por un proceso que no será inmediato que no se va a arreglar las cosas de hoy para mañana en ese sentido y que no por llegar a Europa las vamos a obligar que de hoy para mañana sean absolutamente igualitarios supuestamente como nosotros si es que lo fuéramos pero respetemos respetemos mucho ese proceso pero somos críticos con todos con nosotros pero la parte de crítica que haya que aplicarles a ellos no la olvidemos hay que hacerla no seamos ahí una especie de angel no caigamos en un angelismo pero quizás pero buscando soluciones porque porque se está dando una regresión hay mujeres marroquíes bueno que han vivido en España que no llevaban velo y ahora le están asumiendo no solo que vienen de Marruecos y siguen usando el velo que usaban es que no le usaban y le están usando ahora pero es una cosa tampoco puedes obligarla a ver voy a hacer una tontería no obligarlo no hacer una tontería con un piano tampoco les vas a obligar a una mujer a ponerse un escote una mirifalda y tacones en Occidente entonces porque si ella se siente mejor con un velo tú tienes que ver a las iraníes cuando llevan su pañuelito perfectamente maquilladas con unas gafas de sol de marca y un bolso estupendo guapísimas yo flipado y viéndolas con su pañuelito descuidadamente he dejado caer sobre la cabeza las turcomanas llevan un pañuelo de colores precioso que yo decía por favor quiero aprender a ponerme ese pañuelo en la cabeza porque están guapísimas y eran mujeres con pañuelos yo empecé a ver mujeres con pañuelos desde Ucrania desde Ucrania hice un viaje por Asia Central y demás mujeres con pañuelos en la cabeza mongolas con cabenpeño en la cabeza todas con pañuelos en la cabeza y no me ofendía no me ofendía yo soy mujer yo iba muy pendiente de ese hecho eran musulmanas iban con su pañuelo y el hecho solo del pañuelo eso es un signo nada más de otra cosa yo soy una pequeña deja había pedido ella y luego voy a intentar transmitir algo que creo que pueda porque aparte lo quiero compartir con vosotros voy a intentar ser breve dos cosas la primera vez que yo me relacioné con un velo curiosamente yo soy peluquera y fue mi primer sitio de trabajo en Londres en una peluquería super guay la primera cliente que me vino me vino con un velo de lo más normal que había en el mundo mundial estoy hablando de Londres yo era la primera sorprendida de tener que peinar a alguien y luego ponerle un velo pero allí era lo más normal o sea que lo que para nosotros en España está como muy ajeno hay un velo tenemos que hacer un trabajo de de bueno un trabajo enorme personalmente para poder aceptarlo en Inglaterra mañana empieza el Ramadá y la mayor parte de las personas en Inglaterra van con velo o sin velo pero van con el Ramadá ingleses y médicos abogados o sea que está un poco más normalizado el tema del velo esto como un poco anecdótico pues a nivel del tema del velo pues que en realidad una sociedad puede convivir perfectamente en una sociedad que se ve evolucionada como se llama la sociedad londinense y están conviviendo las dos cosas sin las dos culturas sin ningún problema yo ahora mismo ahora voy a hacer una ilusión porque ya me toca un poco de cerca pues que decidimos determinamos después de también que hemos estado trabajando y con Vicente Carro y Pilar después de regresar de los campamentos y trabajar allí y de después del proceso durante este año que piensas cómo puedes seguir haciendo nos constituimos como la asociación de Cantabria Actúa viendo un poquito colaborando con los grupos allí y trabajando siempre con la vista siempre en el terreno porque una vez que los conoces tienes que seguir haciendo el acompañamiento de las personas también dedicamos un poco a la causa a la acción local ¿qué planteábamos en la acción local? planteábamos conocer a las familias que han sido que acaban de llegar e intentar apoyarlas en su inclusión yo muchas veces estoy con ellos hablo con ellos o sea yo para eso estamos abiertos a si queréis conocer a las familias y hacer todo este proceso pues mira ahora necesitan poner wifi ahora les estamos ayudando con el con porque han empezado los cursos en Revilla y Camargo y tienen que ir desde Torravega hasta Revilla entonces la beca que te pagan no te la pagan hasta dentro de 5 meses entonces esos 5 meses se los adelantamos para que puedan poner el transporte y puedan hacer todos estos problemas que tienen en la integración pero el otro día hablando con un experto que estuvo aquí Ignacio Cosío Ignacio Cosío si no me equivoco Cosío 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 pues estuvo un poco desarrollando porque yo le decía estoy cansada estamos cansados pero le decía tenéis que seguir tenéis que seguir bueno pero esto de la integración no no es la integración es la inclusión entonces me fui a pensar en un concepto un poco más amplio Ahmad que es una de las familias sirias y su mujer Inás ella utiliza el velo Ahmad mañana no va a hacer el ramadán pero su mujer sí y su mujer no se quiere quitar el velo entonces yo hablo estoy con unas amigas y conocen a Ahmad y Inás y mis amigas dicen tienen la desfachatez de decirla ay pero eso del velo hay que quitarlo yo me callo la boca porque yo recordad que menciona el yo ¿no? pero mi punto mi ser ahora mismo la misión a pesar de estar trabajando con ello encontrarme con ello y tener que enfrentarme a todo lo nuevo mi ser no va a cambiarles a ellos al contrario yo estoy aquí para ayudar por lo tanto estamos para ayudarles a lo que haga falta no para juzgarles el objetivo que nos hemos propuesto es desarrollar el concepto de la inclusión de cara a sus hijos es decir aquí hay seis niños pequeños que están dentro de la vega de Siria kurdos africanos africanos no tienen bebés yo para quien voy a trabajar para que esa mujer se quite el velo para intentar que esta sociedad acepte a esta mujer con velo o sin velo para que se ponga la monifalda que vaya en toples a la ría o que vaya a voy a trabajar para eso o vamos a trabajar para que sus hijos dentro de diez años porque tienen ahora seis o dentro decida escoja hacer lo que se les ponga la punta de la nariz eso es un poco el entorno que teníamos que crear nosotros para que no para convencer de nada porque no estamos aquí para convencer sino para aprender para respetar y para intentar congeniar todas las diferencias que tenemos entre todos es un trabajo yo ya no voy a hablar de trabajos de gobiernos porque este año nos hemos llevado un patacazo yo apoyo las acciones de desobediencia civil y pido que si alguien me quiere ayudar yo ahora mismo hago lo que sea pero ese no es el tema es que eso es un poco a ver que yo tengo un chaval que desde Alemania no puede pasar ¿cómo es posible que no puede pasar desde Alemania dentro del a ver y desde Italia bueno no vamos a hablar de casas personales yo simplemente quería dejar un poco el concepto de que el objetivo si podemos conseguir en Cantabria que estas seis niñas estos seis niños que hay aquí dentro de diez años tomen la decisión de hacer lo que ellos quiera yo creo que es un poco por ese camino ¿no? no tanto era una reflexión muy pequeña yo creo que de entrada el error sea de cómo construimos el discurso la categoría no creo que haya unos otros frente a un ellos yo creo que haya unos otros que construyen espacios de libertad y otros espacios de libertad pues genera precisamente que elementos tan simbólicos como el velo que en determinadas culturas son por forma realmente opresivos cuando cambia y se redefine en función de ese espacio de libertad que se genera pues ya no tiene ese elemento de opresión sino tiene un elemento simbólico y es interpretado de una manera completamente diferente y santo identificativo o simplemente como rasgo cultural diferenciador precisamente por cómo las sociedades evolucionan que cada vez somos más uniformizados ¿no? y todos queremos nuestra diferencia desde un punto de vista de la movilización social y de los colectivos yo estoy como paciente con lo que estabais diciendo no creo que sea cuestión de establecer esa categoría de nosotros y ellos porque establece un prejuicio de base y yo creo que no conectas precisamente para la hora de cambiar las cosas yo creo que el nosotros es mucho más inclusivo precisamente en las acciones donde te encuentras en esa cotidianidad donde todos esos prejuicios sobrevenidos desaparecen cuando tú estás con personas que tienen su mochila cultural o su educación heredada pero en el contacto cotidiano en el contacto más humano todo eso desaparece y te quedas con lo importante yo creo que si trabajas esos espacios esa categoría de nosotros y ellos se acaba cayendo porque todos somos un nosotros es que todo ha venido por lo que ha planteado ella de gente criada si nos ordenamos mejor bueno de gente criada si hacemos diálogos entre dos no, no pero bueno voy a terminar de gente criada aquí que bueno pues que se convierten en terroristas y demás y creo que eso es una cuestión que hay que plantear los motivos de la marginación y demás un amigo me contó en la Feria de las Naciones el día del atentado en Niza del camión que atropelló a gente que estaba celebrando el 14 de julio y una familia con un chaval saharaui de acogida que cuando lo vio en televisión hizo el gesto este de bravo así bueno este gesto en concreto bueno eso hay cosas hay que plantearse esas cosas iba a decir justo lo mismo que José hay que evitar la palabra a ellos pero a toda costa nos cuesta pero hay que evitarla hay que evitarla continuamente somos nosotros y nosotros y siempre nosotros que nos diferencia de las personas que están en las barracas pues que ellos están en las barracas y no pueden moverse con libertad y nosotros sí pero somos las mismas personas y a la hora de hablar de personas lo único que hay que hablar es de titulares de derechos las generalizaciones son perversas no las debemos usarlas eso de usar de ellos es perverso continuo continuo y Luis yo hablando de anécdotas suave conozco algunas personas de la izquierda que la noche del 11 de septiembre de 2001 en Madrid celebraron los atentados a las Torres Gemelas yo también y luego se reunieron para pedirse perdón mutuamente lamentándose de la estupidez de haber celebrado aquello quiero decir que la barbarie va a ser parte por todos los barrios por igual pero eso a ver cómo conseguimos no usar la palabra ellos Rafa yo me quedo con me ha encantado lo que has dicho algunas cosas serían para dematirlas más pero ahí lo de la puerta me llama mucho la atención la frase esa que has puesto si le das una a una a una persona le conviertes en un terrorista si le das educación si le das educación terminas con el terrorismo nosotros en Pasaje Seguro estamos trabajando en las escuelas en los institutos intentando trasladar esa idea a los chavales y creo que por ahí es uno de los caminos una de las vías en las que tenemos que profundizar como comentabas tú hacia las nuevas generaciones y te encuentras con reacciones realmente entrañables emocionantes que descubres que hay una necesidad de información y por otra parte hay una respuesta por parte de los niños y de los adolescentes extraordinaria nos estamos encontrando yo el otro día estuvimos en un colegio niños de 8 años haciendo unas preguntas que te quedaba sorprendido sobre el tema de los refugiados cómo están informados y sobre todo el interés y el asombro ante las preguntas tan interesantes que parece planteado pues yo creo que esa es la otra vía cuando hablabas de utopía la otra vía pues la que tenemos que trabajar si también están en un par de colegios también es que es fundamental que si no educamos a los críos y eso y lo que comentabas tú y esa es la vía de la inclusión porque también a través de eso también sacas las cuestiones del racismo sacas las cuestiones de xenofobia del bullying etcétera ahí se puede trabajar a través de la cuestión de los refugiados puedes plantear muchas cuestiones las injusticias sociales porque en el fondo del problema como dice Sisek el filósofo Sisek es una cuestión de lucha de clases y nos tenemos que dar cuenta que efectivamente no son ellos sino nosotros son los de arriba y los de abajo es una lucha de clases como dice en el último libro Sisek sobre los refugiados y lucha de clases la cuestión es esa el darse cuenta de que estos afganos estos pakistaníes o los africanos que vienen de la frontera sur lo que están siendo son las víctimas de un sistema global que está creando injusticia entonces eso es lo que hay que intentar comprender y trasladarlo a la sociedad y es difícil pero el problema no es la exclusión no es un problema de razas y es un problema de religión es un problema de globalización es un problema de injusticia social clarísimo y por otro lado estaría el tema ligado con eso el tema de armamento pero bueno sería para otro me dejo no sé si alguien además ha pedido la palabra no, claro, claro es una cosa que yo digo a veces cuando se habla de terrorismo musulmanes y demás nosotros tenemos muy reciente el terrorismo de ETA cuando ETA mataba en nombre de todos los vascos eran cuatro y estoy actuando en nombre de todos los vascos porque yo sé lo que es bueno para Euskadi y éramos capaces de distinguir la mayoría de que no todos los vascos eran así es que ahora nos tengo la medida de la gente se dice pues eso son unos pocos musulmanes no sé que me pilléis por donde por donde pero por qué no se incide más en eso porque qué porcentaje es 0,06 pues los que pueden ser es ínfimo es un porcentaje ínfimo ¿quiénes han sido las mayores víctimas yo veo todo respecto a las víctimas ¿quiénes han sido las mayores víctimas desde la población llamémosle en Daes Alcaem y demás musulmanes el 80 el 80 no se dice debe ser como está ahí Trump lo ha dicho ayer antes de ayer pues estamos finalizados muchas gracias muchas gracias por estar en el momento publicitario muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias pero estamos en familia ya sabéis el espacio se los tiene con vosotras y que mañana no tenemos actividad que vamos a descansar que no hay gildas que no sé si vos sabéis que la clausura la han pospuesto y seguimos la semana que viene muy bien básicamente gracias